Desarrollo de nuevos programas educativos, implementación de elementos para las escuelas urbanas y rurales y apoyo significativo de educación secundaria en San Gil son algunos de los aportes que el departamento ha hecho por valores superiores a los 4.000 millones de pesos. Mucho apoyo, dotación de equipos de cómputo, el desarrollo del programa de formación en tecnología y competencias laborales en el Colegio Luis Camacho Rueda, la presencia del proyecto de inglés y virtualidad a través del cual muchos estudiantes de San Gil ya asoman al nivel B2 de inglés, la dotación de todos los grupos de preescolar existentes en el municipio de San Gil con dotación de elementos pertinentes para la educación, la dotación de las cartillas de escuela nueva atendiendo la educación rural, la dotación de laboratorios de física y química necesarios para el buen desarrollo de las actividades educativas de los grados décimo y once, hemos hecho presencia en San Gil con esa inversión cercana en educación a los 4.800 millones de pesos. Las instituciones educativas resaltan el apoyo de la Gobernación y la Educación de Santander que ha logrado posicionar a la academia departamental en los primeros lugares a nivel nacional. No, ellas resaltan el compromiso, la buena gestión, el apoyo que han recibido de la Secretaría de Educación, el hecho de haber podido llevar la educación de Santander al primer lugar en el contexto del país durante dos años seguidos como departamento en el entendido que también existen municipios certificados que están liderando los procesos, pero sin duda la permanente presencia y apoyo de la Secretaría de Educación en procesos misionales importantes que hoy sitúan a la educación en un buen lugar en el contexto nacional.